Es un gusto para mí poder estar hoy en estas instalaciones, en este nuevo lactario. Uno más de 50 que se van a llevar a cabo, de 50 lactarios. Y lo que queremos es que en todas las dependencias haya esa opción de que las mamás trabajadoras tengan un área higiénica, un área privada, un área digna para cada una de las mamás que estén lactando. El C5 es la parte más conocida hacia la sociedad y los medios de comunicación. De 244 servidores públicos, 142 son mujeres. Es decir, hay mayoría de mujeres, lo cual me hace sentirme muy honrado porque, perdón por el género, los compañeros, pero hace que esta comisión sea mucho más productiva. Crear estos espacios de amor para sus hijos, para que ustedes puedan compartir con ellos y se crean esos lazos de amor inquebrantables. El establecimiento de un lactario genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios, ya que provee a las trabajadoras en periodo de lactancia un espacio cálido, higiénico y adecuado que les permitirá continuar con la lactancia materna y seguir con sus actividades productivas. La realidad es que al amamantar siento que cada gota de mi leche brinda amor a mi bebé, el amor más grande que puede existir en este planeta. Con estas acciones el gobierno del estado refrenda su compromiso en la promoción y protección de la maternidad en el trabajo, como derecho humano fundamental y como requisito para lograr la igualdad de género, buscando que cada día más mujeres vivan su maternidad de manera feliz y con mucho bienestar. Las mamás trabajadoras de la CESESP, quienes pasamos 8 o incluso hasta 12 horas laborando con mucho orgullo en esta institución, agradecemos este espacio. Sin duda alguna, el lactario nos dará la oportunidad de contar con un lugar digno y seguro para seguir nutriendo a nuestros hijos por el tiempo recomendado por la comunidad médica. En esta nueva historia ninguna mujer está sola, tiene de su lado a un gobierno cercano y aliado, consciente de la enorme responsabilidad que implica ejercer la maternidad de manera libre, sin violencia, de ningún tipo y con justicia. Refrendo mi compromiso de apoyar a las madres tlaxcaltecas, reitero toda mi admiración y respeto por el amor, cuidado y esfuerzo que ponemos todos los días como mamás para ser ejemplo e inspiración de nuestros hijos. Sigamos haciendo todos una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos